¡Suscríbete al canal! 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 razones para dejárselos en consideración de todos ustedes, así que vamos a seguir con el show, sin antes agradecer a toda la comisión y quiero pedir un fuerte aplauso, nos han atendido de la mejor maravilla para toda la gente de la comisión, va nuestro aplauso también. Vamos a hacer un temita que también quiero comentarles, que este tema está en las redes sociales, está en YouTube y nos gustaría que si alguno lo firma, si le gusta, puede suscribirse, nos pueden buscar en las redes sociales como Positivo Folk, como suena, en todas las plataformas y venimos a presentárselos a ustedes. Música Quisiera morirme en una borrachera, porque eso de amarte me trajo problemas, a través del vaso yo miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento y me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido. Hoy dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tramos, yo me olvido de ella. Ella me cantó por unas monedas, hoy quiere volver, es mejor que no vuelva. Porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos, a mí me lastima. A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, y me arrepiento, y me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido. Hoy dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos, yo me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, es mejor que no vuelva. Porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos, a mí me lastima. A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Muchísimas gracias. Qué lindo público, che.